Otro punto de interés, Carlos, es cómo quedan esas obligaciones de carácter laboral, sea de trabajadores activos que están en el BOD o de aquellos jubilados. ¿Qué pasará allí? Bueno, sin algún acuerdo a la ley, si hay cambio de patrono, el nuevo patrono asume todas las obligaciones que se venían llevando a cabo producto de esa relación laboral. Pero tú eres el que debe hablar de eso si me pones al día sobre las conversaciones, las llamadas. No, si es interesante porque nos ha llegado también esta información de los jubilados principalmente, porque con tal condición tenían unas prestaciones, por ejemplo, de seguro y ya no tienen el seguro, no han recibido el dinero. Entonces vemos cómo, a pesar de que han ido para los tribunales, principalmente en Maracaibo, totalmente silencio, total, absoluto, no hay nada, los tribunales no se mueven. Entonces yo creo que vista la magnitud de esta situación que abarca derecho bancario, comercial general, concursal, internacional, etcétera, puedan perfectamente una visión constitucional del tema, pueda proteger a estas personas que le han dado toda su vida y todo su patrimonio a un banco que ya no está. Bueno, esto hablaremos más adelante cuando veamos unos informes que nos van a pasar y aquí lo pondremos porque, como siempre, aquí lo que queremos es que sea transparente.